Este carro a toda velocidad se salió del carril, salió disparado, chocó con un puente y al caer dio varias volteretas, tal como si fuera una película de Rápido y Furioso. Esto tuvo lugar en un túnel de Eslovaquia. Lo más increíble de todo es que cuando llegó la policía, el conductor estaba perfectamente bien, solo sufrió algunos moretones. Él no había consumido drogas, no había consumido alcohol, dijo que solo se quedó dormido por unos segundos porque estaba cansado. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa farsa. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo.